Cómo fue, pero cómo fue Cómo estoy de pie, sin temblar ¿Qué pasó? No nos vimos más Mi reloj se ha detenido en la muñeca ¿Dónde está? ¿Dónde está tu ardor? Mi cariño flor, ¿dónde está? Vuelve a mí, que no hay bien mayor Que vivir con un gran amor Cualquiera de estas noches Voy a entrar por tu balcón A la calle de alma y robar tu corazón Sin puertas, ni ventanas, tu granura y mi ansiedad Tus ganas y mis ganas, las que ganas se amará Cualquiera de estas noches Con mi peso sin sal Le contaré a tu boca cuánto amor Le quiero Cualquiera de estas noches Voy a entrar por tu balcón Para saquearte la alma y morirnos de pasión ¿Dónde está? ¿Dónde está tu ardor? Mi cariño flor, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?